Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Emilia-Romaña 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy 18 de abril, además día de mi cumpleaños, se ha disputado el Gran Premio Emilia-Romaña de la temporada 2021 de la Fórmula 1, la segunda de esta actual temporada. Y bueno, como sabemos, al final el ganador de la carrera fue el holandés de la escudería Red Bull Racing Max Verstappen, que obtiene su primer triunfo el año y es su primer triunfo además desde el Gran Premio de Abu Dhabi del año anterior. Y bueno, el segundo lugar fue para el piloto inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton, que se quedó además con el récord de vuelta debido a que eso le permitió seguir siendo el líder del campeonato, por lo cual confío bastante para que el afro británico gane su octavo título y bueno, finalmente los españoles, bueno, finalmente los españoles, el Ferrari SF21 de Carlsen Jr. terminó quinto y el Alpine del asturiano Fernando Alonso terminó décimo. Bueno, y además quiero decirles que Lando Norris, el piloto inglés de la escudería McLaren Lando Norris, completó el podio llegando en el tercer puesto y bueno, y así terminó esta carrera, este segundo Gran Premio Mila Romaña y bueno, además quiero decirles que la carrera también estuvo detenida en la vuelta 30 a causa de un accidente entre George Russell y Valtteri Bottas, que dejó mucho, mucha suciedad en la pista y por eso se relanzó la carrera. Bueno, y además Hamilton cometió un pequeño error que lo dejó en la novena plaza cuando chocó ledemente contra el muro y bueno, pero por suerte remontó e hizo el récord de vuelta llegando en la segunda posición. Bueno, y además quiero decirles que la próxima carrera de la Fórmula 1 será en Portimao, el Gran Premio Portugal, que será el próximo día 2 de mayo, será la tercera de la presente temporada y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.